buenos días mi nombre es santiago y les hablo desde medellín colombia la ciudad de la terna primavera esa imagen que vimos ayer de estos ocho barcos en la mitad del golfo de méxico esta foto sería bueno que la guardásemos no solamente en nuestros archivos mentales sino que guardásemos esta imagen y la enmarcásemos en la pared de nuestra oficina como símbolo de la coerción que está haciendo los eeuu contra venezuela para sofocar para ahogar a venezuela de tal manera que se vea obligado los eeuu a sacar al presidente maduro del palacio de miraflores esta coerción que está haciendo los eeuu contra venezuela porque la coerción puede ser política o económica es aniquilar dejar a un pueblo de 30 millones de habitantes sin efectivo sin dinero para poder comprar alimentos medicamentos esta actitud que está tomando los eeuu en este momento ha llegado a tal extremo y estos barcos que vimos ayer son ese símbolo de esa actitud tan soberbia que está tomando los eeuu porque la posición del gobierno del presidente maduro venezuela obviamente era la de no permitir el ingreso a venezuela de ayuda humanitaria puesto que no podía permitir el ingreso de este caballo de troya sin embargo lo que ocurrió en estos días era ese plan estratégico por parte de eeuu y los países aliados en contra venezuela de ingresar esta ayuda humanitaria a través de ese muro de esa frontera entre colombia y venezuela a pesar de lo tanto que valora el pueblo americano y su presidente la construcción de un muro un muro que inhabilite el ingreso no autorizado de personas o de fuerzas como las que quiere ingresar los eeuu a venezuela un programa de ayuda humanitaria como decía yo ayer a la berraca como se dice aquí en medellín colombia a la fuerza para disfrazar esta ayuda con estos mendrugos de pan con el ingreso de armas y el personal con el ánimo de derrocar a maduro y subir agua ido que ya se autoproclamó en una de las esquinas de caracas sin embargo este temor que ha sentido el gobierno del presidente maduro al no permitir el ingreso de esta ayuda humanitaria tan necesaria en este momento en que la población está físicamente aguantando hambre ayer se vio finalmente la luz la onu la organización de naciones unidas presentó la posición de su secretario general al él decir que él no es nadie para reconocer el gobierno de un país que más bien en la asamblea general y este organismo de seguridad de las naciones unidas quienes son quienes pueden determinar quién es el presidente de un país ayer la organización de naciones unidas la onu reconoció a maduro como presidente constitucional de venezuela y obviamente al magro de la vea ya está poniendo pereque que él no considera que es normal o justo la actitud de las naciones unidas los hijos disparándole a los padres esta posición de las naciones unidas es muy clara al pronunciarse no solamente admitiendo a maduro como presidente de venezuela sino presentando esta coerción por parte de eeuu y el parlamento europeo como una figura que está en contra de los derechos humanos llegado ya esta aceptación del presidente maduro por parte de este organismo de más de 193 países entre cuyos países figuran los estados unidos que está tan a favor de guaidó y siendo eeuu un país que reconoce a guaidó y siendo miembro de las naciones unidas un organismo que reconoce a maduro como único presidente ahora no le queda más al presidente maduro que aceptar por unanimidad la ayuda humanitaria que venga directamente por la el canal o directriz de las naciones unidas la diferencia entre las naciones unidas obviamente la oiga de madro es que las naciones unidas cuenta con los cascos azules Ya no es la capuchita de juan guaidó la que va a estar de moda en venezuela sino los cascos azules como en francia que estuvieron de moda los chalecos amarillos ahora en venezuela ponte el casco azul porque los cascos azules van a llegar a venezuela uno a vigilar la distribución de la ayuda humanitaria dos evitar que no solamente los eeuu sino todos estos países que están en contra de maduro que vengan a intervenir bélicamente y esto va a ser un comienzo para que la sociedad venezolana para que los ciudadanos de venezuela mientras salen de esta gran crisis en la que está con estas últimas medidas del presidente maduro que últimamente están estabilizando este problema cambiario pero de inmediato se necesita recibir esta ayuda humanitaria por parte de las naciones unidas únicamente no de parte de otro país ni con la ayuda del magro y con la vigilancia de los cascos azules a quienes venezuela los va a recibir con los brazos abiertos como los grandes salvadores de esta situación con yuntural porque donde los eeuu y luís al magro y los países del grupo de lima hubiesen haber querido ayudar humanitariamente a venezuela hace tiempo lo hubiesen podido haber hecho es que ustedes creen que es imposible empoderar a 5.000 o 10.000 líderes sociales en venezuela que tengan su celular sus cuentas bancarias enviarles ayuda eso lo pudieron haber hecho hace mucho rato pero apenas ahora que apareció de la nada este muchachito juan guaidó quien se autoproclamó en una esquina en cualquier esquina a propósito ustedes jóvenes que quieran autoproclamarse como los que mandan en su barrio o en su casa aunque en mi casa por ejemplo yo soy el que mando pero mandan mis hijas lo pueden hacer pero ahora con la ayuda de los cascos azules la cosa va a cambiar en venezuela vemos este día después de esta última emisión de este concepto por parte de las naciones unidas como un camino de salvación para que ustedes venezolanos quiten ese temor de su mente que van a ser invadidos para que ustedes venezolanos y venezolanas no le tengan temor a seguir viviendo como miembros de un país el cual ustedes son dueños y soberanos mañana la continuamos tengan un feliz día para atrás ni para coger impulso